Antes de empezar con este video quiero decirte que estoy sorteando 15 mil diamantes y 5 aloks Si tu quieres llevarte alguno de estos premios lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Suscribirte al canal de Rubikai y al canal de Wargawn67 Los 3 canales los tienes en descripción y tienes que activar la campanita de los 3 canales También tienes que dar un like en este video y comentar tu idea al menos 10 veces, es muy importante Por último tienes que seguirme en Instagram, tienes que seguir en Instagram a Rubikai Y tienes que seguir en Instagram a Wargawn67 Como dije todos los links los tienes aquí abajo en la descripción Mucha suerte y vamos con el video Hola muy buenas a todos soy Fer y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal Hoy tenemos épico video en el canal ya que por fin tenemos un código global Un código que funciona para todo el mundo que lo puedes canjear tu Que lo pueden canjear tus amigos, que lo puedo canjear yo Ya que no tiene ningún tipo de límite de canjeo Lo puede canjear todo el mundo Les voy a dejar el código por pantalla justo en el momento de que yo lo canjeé Para que vean que no es mentira que yo ya lo canjeé y ya lo canjearon muchas personas No sé por cuánto tiempo va a estar activo este código Así que es mejor que te des prisa que vayas rápidamente a canjearlo Lo vas a tener en la descripción y también te voy a dejar la página donde tienes que canjearlo La página de Free Fire Rewards También les voy a dejar otros códigos por la descripción De hecho les voy a dejar un link donde van a ver todos los códigos que acaban de salir Los códigos que salieron hace nada Que bueno, sí que es verdad que tienen límite de canjeo Pero quizá ahí todavía no están sobregirados Y bueno, no pierden nada Y quizá se puedan llevar unas recompensas bastante, bastante ricolinas Y bueno, sin más que decir chicos, sé que este es un video muy corto Sé que no están acostumbrados a ver videos tan cortos en el canal Pero como ya saben, acá siempre tenemos los códigos justo en el momento de que salen Así que si tú quieres ver todos los códigos y poder canjearlos al momento Suscríbete y activa la campanita Sin más que decir, yo me despido, soy Fer Y nos estaremos viendo en un próximo video Adiós ¡Suscríbete y activa la campanita!